Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata